Irmael me va a ayudar a llevar las cosas que me dejaron en su maldita, ¿verdad? Sí. Ok, te veo un rato. Te mando un besito. Vale. Yo estoy solo en principio, Paulina. Yo me voy a quedar sin ti. Yo no soy tan tonto como Germán. Yo no soy tan tonto como Germán. Emanuel consiguió a un doctor que tiene a su hija dormida todo el día. Pero lo peor no es así. Solo le comentó que ella y su hija eran muy unidas. Y que Emanuel nunca se interesó mucho por conocer a su hija. Habrá muchos hombres que suponen que solo la madre debe hacerse la responsabilidad de los hijos. ¿Creerás que Emanuel está... ...cuarto de pánico porque no sabe qué hacer? Me dijo que Lina siga comportándose de una manera muy rara. Y yo le pedí que la llevara con un psiquiatra. Ah, no, no. Por favor, no tengo lo que hacer. ¿Pero qué es lo que menos quiero hacer? Pero es la hermana de Betty y Vanessa. Si mamá se murió, me necesitas. Tal vez es una microbe. Pero no es tu hija. Ya, es puerto, es el perrito. Pero me cita entre la espada y la pared. ¿Por qué hay algo más? ¿Cómo? Emanuel está obsesionado con volver conmigo. No. No, pero no, no. No, 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 no. No sé qué. Me dice que eso es imposible. No voy a acceder. Él le ha estado llamándome desde que salga de su casa. ¿Por qué? ¿Sabes esto, mamá? No quiero verlo, pero tampoco puedo abandonar a ti. Camila. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nuestro hace un momento en lo que la quita? Claro. ¿Ella sabe que se está haciendo? Por favor, le damos a su paciencia. Claro. Por cierto, mi papá le manda a comer un paciente. ¿Cómo le quedó la cicatriz? ¿Bien? Perfecta. No se le ve nada, como dijiste. ¿Y tu cicatriz? ¿Cómo va? Pues a ver, es así, no sé cuándo voy a hacer más. Y ni siquiera sé si me interesa que sea. A ver, si me interesa. Mira, te voy a enseñar algo que no sé si tienes que llevar a los ladrones. No sé si no me vieron. O a lo mejor me se lo llevaron porque está maldito. Paulina, no te has ni idea. Mirá el que vino que voy a hacer con él. Te lo vuelvo a volver a superarbera, pues. ¿Qué? ¿Por qué acá no te? Sí, ya lo pagó. Sin querer, te lo pago. No lo pago. A eso venía, va, mi querida, va, mi adorada, a disculparme contigo. No me conoces, me dejó llevar y, pues, a veces que pasa, me cedo. Pero solo a veces no. No siempre. Porque tampoco es cosa de abusar y mucho menos de una amiga tan querida así como tú. No me queda de tener, pero no me queda claro de qué te quieres disculpar conmigo. ¡Ay! 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 Pues la vez pasada que me puse a criticar a dos de tus muchachas. No debo hacer eso. Delia. ¡Ay, Delia! No debes. Sobre todo porque ya había quedado el que te iba a dejar trabajar en paz. Pero pues ya le conoces. Soy caprichosa. Así me educaron mis papás, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y sabes por qué quise darte la disculpa? Porque a mí me impresiona muchísimo la muerte. Mucho. No tenéis una idea. Y que me voy enterando que se murió la pobre de Sonia en San Román. ¡Ay! No, si ya me dijo la chiquis de Omano que fue en un viaje de los tuyos. ¡Ay, qué cosa! Que se abujó. ¿No? ¡Qué impresión! ¿Tú te imaginas el sustazo que se deben haber llevado todas tus muchachas? Prefiero no hacer como Italia. Claro. No, y haces muy bien, fíjate, porque a los muertos sí hay que dejarlos en paz. Así decía mi mamá, siempre a los caras. Pero ya no tenía otra cosa. ¿Tú te acuerdas que yo me molesté bastante cuando supe que mi Betito andaba disque rondando a una de tus empleadas? Yo no he cambiado de opinión de bien. No, bueno, yo sí. A eso vine. ¡Ay, ya me acordé! ¿Sabes qué pensé? Como vas a saber, ¿verdad? Bueno, te lo voy a decir. Yo no puedo rechazar a la gente nada más porque sí. Y si a mi Betito le gusta esta muchacha, pues mejor lo voy conociendo. Pues para ver de quién se trata, ¿no? En una de esas cosas me cae bien, pero... Bueno, no enseño a la gente. Claro, que es en serio. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Ay, ¿cómo va a ser fácil? Invitarlo a cenar a la casa. Pues yo con mucho gusto le diría que mi papá que le hiciera invitar su protecto a la gente. Ay, qué pena, ¿ya se fue? Bueno, pues entonces te dejo a ti también. Dile que ya mi Betito le avisará para que pongamos una cita, pero que sea pronto. Y ya, mi amor. Y como siempre, un placer hablar contigo. Me encanta que siempre me hicieras cosas bien interesantes. Ah, para mí está mal de preciosa. ¡Pum, marido! ¡Te cuidas! ¡Pum, marido!